Letanías 2010 El alcalde y concejales del ilustre ayuntamiento Se están pasando un pelín con los del aparcamiento Porque si aparcar queremos por los amanar a la hora Con todos nuestros ahorros no da ni pa' media hora Amén Alcalde la pata metes y después la pata sacas Por eso te hacen las coplas y la oposición no ataca Amén También en Ávila hay crisis, también en Ávila hay paro Y encima en el Inicio Norte el espectáculo son caros Amén Para ir a los espectáculos que hacen cada ratito Por favor si no alcalde pongan los más baratitos Amén Del de fiesta ya no hablo, no merece mi atención Cuadrosos compañeros rezan por su defunción Amén ¿Qué daño has hecho muchacho, qué mentiras sin perdón? Cuánto humo que falacias el poder que da un sillón Amén 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 Amén